Atletas de Matanzas, Santiago de Cuba, Camagüey, Santispírito y Cienfuegos, con papeles protagónicos en eventos nacionales y del área en la disciplina de patinaje carrera, se han formado y crecido como atletas en el Centro Técnico de Patinaje Carrera de Cienfuegos. En tiempos difíciles, alejados de sus provincias y de su familia, atletas y entrenadores del Centro Técnico de la PNL del Sur, preservan su preparación rumbo a los principales compromisos del año, en las categorías juvenil y de mayoría, quienes en 2023 participaron con destaque en los maratones del deporte efectuados en Baradero y La Habana. Desafiando el calor y las limitaciones de recursos, aquí se cumple con cada jornada de entrenamiento. El apoyo de la familia y la hermandad existente entre ellos, les permite paliar los imponderables sin renunciar a participar en los eventos deportivos que están por efectuarse. Pese a su procedencia de varias provincias del país en el Centro Técnico de Patinaje Carrera de Cienfuegos, reina la hermandad y compañerismo, en tal sentido, entrenadores y atletas, comentan. Afortunadamente con el apoyo fundamental de los padres, que nos han apoyado en el tema de alimentación, ahí aparte de lo que nos va dando el INDEL, que nos apoya también, entonces los padres lo que hacen es fortalecer un poco más en la parte de la proteína. La situación es difícil, pero no hemos parado los entrenamientos, hemos mantenido un nivel de entrenamiento, siempre como te digo, gracias a los padres, es por el apoyo que nos dan. Toda la preparación es muy buena y bueno, las posibilidades de alimentación y todo eso son gracias a mis padres, que ellos vienen de vez en cuando, de Santia Espíritu, con su esfuerzo y todo eso, para traerme alimentación para poder seguir con los entrenamientos. Todos somos una familia, todos compartimos, todos convivimos, nos queremos hermanos. Nosotros principalmente contamos con el apoyo de nuestros padres, que se esfuerzan cada día para que nosotros podamos mantener nuestros entrenamientos y como usted dice, nosotros somos como una familia porque nos conocemos de competencias atrás, de varios eventos y nada, nos queremos y lo que es convivir con otras personas, uno hace ciertos lazos de amistad. En estos tiempos resulta un reto para la provincia preservar el aseguramiento de los deportistas del territorio y los de los centros técnicos de ciclismo y de patinaje de carrera, sin olvidar que son deportistas alejados de su casa y la familia, pero que tienen vida sin foguera y sobre todas las cosas, por ser un capital humano de perspectivas de todo el país, que constituyen una reserva valiosa de cara al futuro del deportantiano. Deportivo, Primitivo González, Norte y Sur.